¡Arriba ahora! ¡Arriba! En esta ciudad de Bääinfplantientola hayas cruces y sin Butta. Avisminio. Avisminio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrí la Facu! ¡Arriba, arriba ahora! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba ahora! ¡Bien! 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 ¡Dale, León! ¡Dale, León! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá más adelante! ¡Mirá más adelante! ¡Más atrás, te va a llegar a vos! ¡Ahora adelante! ¡Adelante! ¡No te frenés! ¡Adelante! ¡Dale! ¡No te frenés! ¡Suscríbete! 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 Escuchame vos, agarrás la pelota y empezás a correr para adelante, ¿sí? Te agarras, seguís traccionando seguís corriendo, ¿sí? Apoyaste la rodilla del piso, ahí sí Presento y listo, ¿sí? Pero mientras puedas, avanza No quiero verte frenando, ¿eh? Ahí quedó fuerte Vos lo mismo, buchito ¡Vamos hierle! ¡Para adelante, para adelante! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Para adelante, ve! ¡Adelante! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Ciro! ¡Poco, dale! ¡Es ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¿Está diciendo con los espacos? ¿Sabes cuánto me ha pasado? ¿Sabes cuánto me ha pasado? No, yo no sé Pero tiene que... ¡Vos Simón! ¡Vos! ¡Dale, Simón! ¡Dale! ¡Mete presión! ¡Dale! ¡Estaba bien! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te quedés! Tengo que decir último a jugar ¡Arriba! 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 ¡Abrí la cancha! ¡Mirá! ¡Abrí la cancha! ¡Mirá! ¡Abrí la cancha! ¡Mirá! ¿Cómo se llama el Windy acá? ¿El Windy acá cómo se llama? ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Llamá gente! ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Llamá gente! ¡Mirá adelante! ¡Mirá para adelante Tino! ¡Ahí va! ¡Una con uno! ¡Lucho! ¡El de acá es tuyo! ¿Sí? ¡Anula ven acá! ¡Mirá la cancha! ¡Anula ven acá! ¡Totado apolo! ¡Incre conforme la cancha! ¡Arriba Zoe! ¡Arriba! ¡No te quedos atrás! Gracias. Gracias. ¡Marcar, retiro! ¡Dale, a marcar! Diez minutos más. Le decís, ¿por lo vas a subir a Instagram o no es por la voz? Lo subimos al... tenemos un canal de la categoría y del Cosmic Ahora te lo paso A ver, no puedo dar el... No me voy a lo mismo Con agua arriba de la parrilla Lo sacó el sangre Por el... por los dos y tres se caían ¡Dale, mate! El... ¿Por qué prefieres nada más? Tienes ofertas muy internacionales, el RIF, el RIP, la lata Lo que se yo era lo mínimo, pagar la licencia Los celulares... ¡Vale, Lucho! ¡Vale, para adelante! Mínimo refusamiento. Eso de un programa a mí ya se gustaba. Pero, no sé. Habían sacado un servicio de 5 militares. Una cosa que es peca tonto. No sé. El grosor de las paredes. O sea, bueno. ¿Cómo ya qué hicieron? Estar en el sector de los soldados. El tiempo sacaron un servicio. Habrán una licitación. Habrán un servicio. ¡Vale! El centro de la ingeniería. Que no era cambiar una ventana. Reformar una comisaría. El tendencia se llama obra. Que requiere una acción de ingeniería. Incluso, no hay más de un problema. ¡Vale! 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 ...y la presión todavía de los hombres, y la barra, y la policía, la que escucha que cuando llegue a la ciudad, ...y en cámaras, en el barro lleno, en las antenas, en las antenas... ...y la poli no quiso tener ese control... ...y se bombarde y se bombardearon el proyecto. Ya no existe... ...pero, los trabajadores decidieron que los estudiantes de la defensa israelí, y ellos le pagaron a otras empresas, ...y contratan a través de la empresa de ellos. Entonces, si llegamos, tenemos un buen lugar... ...que se van a dejar penales, un barrio, y además, nosotros les queríamos comprar cosas... ...y nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cómo lo sabemos esto? ...a manera de diseñar, ¿no? ...y también, ¿no? ...y también, ¿no? ...no estaría para el campeón, o no? ...puedo andar sin bien. Solo irías que Sí, sí, nada, se cuidan mucho. Está buenísimo. Sí, sí, nada, se cuidan mucho. Sí, sí, nada, se cuidan mucho. Sí, nada, se cuidan mucho. Sí, nada, se cuidan mucho. Sí, nada, se cuidan mucho.